¿Pero qué es lo que me está pasando a mí, Giro? Ya no me acuerdo de dónde guardo las cosas. Primero el zapato. Y después le llevé tres veces, coñada, madame. Tranquilo, senpai. Ah, ya sé. Voy a apuntar, apuntar todo en la libreta. Y creo que ha llegado el momento de olvidarme de Alicia para siempre y entregarle mi corazón a Kimberly. Ciñito, ¿y cuándo van a terminar de construir? Sería genial que hagan un tercer piso para James y para mí, ¿no? Digo, si todo sigue igual de lindo. Y pensemos en un futuro juntos. Nuez moscada, orégano entero, pimienta blanca. ¡Qué ternura! Oye, compadre, cambia esa cara de templado que no te soporto, pues. ¿Qué, qué? ¿Tanto se me nota? Y eso que todavía no le invito a salir, ¿ah? ¿Y cuándo piensas hacerlo? No sé, pronto. Estefanía es una chica bien y tengo que estar en altura. ¡No, por Dios! ¡Esto es una pesadilla! ¡No, Dios mío! ¿Qué te pasa, Peter? Nada que... Anoté todos los condimentos, las cosas de la cocina aquí con mi lápiz y no está. Me parece que Peter no está bien. ¿Por qué lo dices? Lo veo apagado, olvidadizo, irritable. Creo que necesita un descanso. Puede ser. Permiso. Quería disfrute que Miss te mande a saludos. ¿Miss? ¿Qué Miss? La Miss Ostefanía, pues. Quería invitarte a tomar un lonchecito. Estaba pensando que ahora que todo está arreglado, me puedo ir a España. No, Cris. Tú no te vas. Pero, papá, estoy a un ciclo de terminar la universidad. No puedo quedarme aquí perdiendo el tiempo. No vas a perder el tiempo. Vas a ganar experiencia. Y mucha. Porque estarás con tu viejo. Aderezando. Desglasando. Infusionando. Yo ya sé todas esas cosas. Por supuesto que las sabes. No te has ido a Europa a estudiar para estar de vago. Después continuarás tus estudios. Solo necesito que te quedes conmigo un tiempo para que seas mi mano derecha. No sé, papá. Déjame pensarlo. Te voy a hacer accionista de franchescas. Tú y yo construiremos un imperio. Los paladares del mundo se rendirán a nuestros pies. Todas las lenguas querrán saborearnos. Los comensales se pelearán por entrar. Hasta las bolsas de basura serán apetecibles. Papá, ¿y no puedes conseguir a alguien que me reemplace? Por lo menos hasta terminar mis estudios. ¡No! Te necesito a ti. ¡Tú eres mi sangre! He soñado con esto toda mi vida. Hijo, yo sé que tú quieres hacer tu vida en Europa. Entiendo. Este país es muy poca cosa para un montalbano. Pero solo te pido que estés en el arranque. Después podrás irte y manejar las franquicias. Está bien. Acepto. Está bien. Acepto. Me lo hice con una carita. Y yo sé por qué. Yo sé por qué. Porque tú quieres hacer tu propio proyecto. Y no estar a la sombra de tu padre. Pero no será así. Tengo algo que enseñarte. Quédate aquí. Todo sube y todo baja. Ya no te pido nada. Solo déjame vivir. Sigue tu camino y no te metas en mi vida. Aunque no parezca, yo conozco la salida. ¿Un luchecito? Sí, para compartir un momento. Comer chifoncito. Y quiero que pruebes mi mazamorra de maracuyá que te va a encantar. Ah. ¿Qué pasa? ¿Joel va a estar? No, no, Charito. No es por ti. Pero es que tú sabes que Joel y yo no nos llevamos bien y no quisiera traerte problemas. No, tranquila. Solo entre nosotras dos. Ah. Bueno, si es así, encantada. Qué bueno. Y en cuanto a mi hijo, estoy segura que con el tiempo se van a llevar mejor. Tal vez en mi otra vida. ¿No crees en la reencarnación? Ay, Jesús María y José. Claro que no. Ah, perdón. Ajá. Bueno, tranquila que solo estaremos las dos. Por mi hijo, ni te preocupes. A ver, ahora él trabaja. Ah, no sabes cómo trabaja. Dedicadísimo. Ah. Sí. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Te espero. Perfecto. Genial. Chao. 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 Yo voy a hacer que ellos dos se acerquen un poco más o moriré en el intento. Estefanía me mandó saludos a mí Y es Uncle Pepe No, 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 a memoria, Junior Seguro se refería a Tito No, dijo Pepe, el conductor del bus Hola, Petri Mitri Yo creo que le gustas ¿Cómo sabes? Me preguntó si tenías enamorado ¿Y tú qué le dijiste? Que estás soltero, pero no solo ¿Pero cómo le vas a decir eso? Tito me dijo que así se responde esta pregunta Él me da sus consejos de vida Y me da 50 céntimos por bailar Tilly ¡Eso, Tilly! ¡Baila, Tilly! ¡Eso, Tilly! ¡Wow, Tilly! Toma tu sol Y Junior ¿Cómo está tu mis? Bien, le mandó saludos A Teresa Le mandó saludos a Teresa Qué increíble, ¿no? Antes la Tere la odiaba Y ahora se mandan saludos Así es Como en la vida Voy al baño un toque Dale, dale Jala Socio Quiero enseñarte algo Pero cierra los ojos Ábrelos ¡Baila! ¡Muy madame! ¡Muy madame! ¡Baila! 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 Agárralo ¿Eh? ¿Qué te parece? Francescas By Montalbán Yo And Montalbán Tú Estoy en el logo Obviamente Y Los dos somos Montalbán ¿No? Yo creo que si es que ponemos uno Se entiende A ver Francescas By Montalbán No, no, no No me suena bien Pero un Montalbán se ve bonito Nada de eso, hijo Además ya mandé a hacer Las servilletas Los uniformes Las tarjetas de presentación Y estoy gestionando Un mural Con nuestros rostros Hoy vienen a entrevistarnos Del famoso blog gastronómico Michel Lefou ¿Entrevistarnos? ¿A los dos? Sí ¿Quieren que les cuente Sobre el nuevo proyecto? Y además quieren conocerte No sepa Yo nunca he sido de entrevistas Lo mío es quedarme en la cocina Perfiere bajo Bueno, pues vas a tener que acostumbrarte Porque te espera Una importante vida pública Y qué pena que no vinieron el miércoles Porque si no hubiesen probado Esa deliciosa causa ¡Vamos! Alístate Ánimo ¿Sí? Sube Que te he dejado una sorpresa En tu cuarto ¿Qué? Yuya ¿Qué has dicho? Ya dije ¡A pura Cris!